Amigos como están, espero que estén muy bien Y bueno, el día de hoy les traigo un Ups, todavía no termino eso Un pequeño unboxing De el Samsung Galaxy J7 Este De las nuevas gamas de los Samsung Galaxy Como ven, existe Samsung Galaxy A Samsung Galaxy E Y Samsung Galaxy J Como saben Este, yo tengo el Aquí les voy a enseñar El E5 Y bueno, esta vez les traigo El J7 Este, ambos son de gama media alta Pero bueno, vamos a ver Un poco de especificaciones Es de 16 GB Este, de almacenamiento Pantalla Super AMOLED Procesador Octa-Core Y tiene flash frontal Que es específico Para selfies Este, tiene LTE Perdón Un procesador Quad-Core Que diga Octa-Core De 1.5 Pantalla de 13 139.5 milímetros O sea, 5.5 HD AMOLED Cámara de 13 megapíxeles Y con una frontal de 5 con flash Entonces bueno, vamos a Abrir el teléfono Con la compañía YSAC Que ahora está con AT&T y Nextel Entonces bueno, aquí vemos el equipo Samsung Galaxy J7 Que es obviamente más grande que el E5 Porque es de 5.5 Y el E5 es de 5 pulgadas Vamos a ver que trae Los manuales Promociones Este, garantía Vemos unos audífonos de Samsung Que son como los anteriores No son los nuevos El cable Para transferir datos O cargar el teléfono Y el adaptador De Samsung Entonces pues esto es todo lo que trae Vamos a guardarlo de nuevo Y este Aquí tenemos el teléfono Vamos a quitarle la Miquita Y nos vamos a encenderlo Samsung Galaxy J7 Ah bueno, aquí vemos que tiene la entrada de audífono La entrada para cargar Volumen La cámara Y la bocina Por arriba no tenemos nada Y el botón de encendida y apagado Este teléfono cuenta con Android 5.1.1 Lollipop Este Vamos a ponerlo aquí La contraseña A ver Y como ven Este Tiene buena resolución Como les digo Es HD No se alcanza a ver Por qué traigo el flash en la cámara Entonces A ver, vamos a bajarle todo Aquí podemos observar Y vienen las respectivas aplicaciones Viene la cámara Que pues Ahí Esta es la frontal Que les digo Que es de 13 megapíxeles Aquí vemos La cámara Y pues bueno amigos Esto es todo Pues espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y comentar Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!